¿Por qué fue que Petro dividió al polo? Columna de Jorge Enrique Robledos correspondiente a diciembre 20 del año 2019. En las últimas semanas el senador Gustavo Petro se ha despachado contra todos Pajardo, Claudia López, el Partido Verde y hasta el Comité Nacional de Paro, incluido el polo democrático alternativo a cuyo presidente el concejal Álvaro Algote le lanzó el trino más agresivo y falaz que pudo. Case con el polo un debate en el año 2010 sobre la existencia de un cartel de la contratación dirigido por los morenos rojas. Prefirieron mi retiro antes que aceptarlo. Su problema con esta afirmación, que repite desde hace una década, es que no puede demostrarla, porque sí dividió al polo, pero no por esa razón como está demostrando hasta la sociedad. El rompimiento de Petro con el polo se inició el otro día el 22 de junio de 2010, cuando el Comité Ejecutivo Nacional, SEM, del partido, su máxima instancia para esos efectos se declaró en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, quien acababa de ser puesto en la presidencia de la república por el presidente Álvaro Uribe Vélez, a cuyo gobierno el polo siempre se opuso, porque ese 23 de junio, Petro, en contra de la posición definida por el polo, del que había sido su candidato presidencial, le envió una carta por mal a Juan Manuel Santos, que acababa de vencerlo en las urnas, proponiéndole llegar a acuerdos en su gobierno. La carta de Petro cayó, como era obvio, muy mal en el polo, porque mandaba un mensaje de coincidencias con Santos, el exministro de Pense y candidato presidencial de Uribe, con quien antagonizamos antes y durante la campaña electoral, y porque Petro se dirigió a Santos en nombre del polo cuando no tenía la potesta para hacerlo, como lo estableció la presidenta del partido, Clara López, quien debió desautorizarlo públicamente. Pero dicha desautorización no impidió que Petro se reuniera con Santos, no en una reunión de cortesía como ha dicho Petro, y llegarán a acuerdos, según informó, con foto y todo, la prensa. Y el apellido Moreno no apareció para nada en esta controversia pública. El 2 de agosto siguiente, en el Comité Ejecutivo Nacional del Polo, se debatieron las diferencias y se tomaron decisiones. Como puede leerse en el acta de la reunión, Petro quedó en minoría y en dos temas para los que citó el comité, que ratificó su oposición, sin acuerdos, al gobierno de Santos y mantener en la presidencia del partido a Clara López, descartando la exigencia de Petro de elegirlo a él, presidente del Polo. Antes de retirarse la reunión, Petro hizo saber que no se sometería a los estatutos del partido y que se preparaba para romper con el Polo y dividirlo, como sucedió. Petro venía de ser candidato del Polo en la presidencia de la República tras vencer en una consulta a Carlos Gaviria, a quien maltrató en ella y llevaba años maltratando. Pero así todo el Polo le hizo a la campaña, incluido al senador Iván Moreno, quien el 12 de mayo de 2010 lo realizó un acto de respaldo. Petro rompió Polos Moreno, con quienes siempre hizo esfuerzo por acordarse para entre los dos sectores controlar al Polo. El 20 de octubre de 2010, al acusarlos por la contratación en la alcaldía de Bogotá, aunque los cargos no le parecieron concluyentes al tiempo, semana y la silla vacía, el 4 de noviembre el Comité de Ética del Polo les inició proceso formal y el 5 de febrero de 2011 la Junta Nacional del Polo convocada para este efecto por unanimidad, incluidos los partidos de Petro presentes en ella, aunque él no asistió, ratificó rechazo del partido a toda forma, ilegalidad y corrupción, y anunció que decidiría sobre este caso según avanzaran las decisiones legales. Así, el 3 de marzo el Comité de Ética del Polo suspendió a Iván Moreno. Dos meses después, el Comité Ejecutivo Nacional le pidió a Samuel Moreno que renunciara a la Día de Bogotá, y la Comisión de Ética también lo suspendió de la organización y el 20 de septiembre lo expulsó del partido, proceso que concluyó el presidente del Polo pidiendo excusas al país por lo ocurrido. Con razón, Ramiro Bejarano explicó, el Polo Democrático apenas se presentaron las primeras acusaciones contra Samuel Moreno, inició su investigación interna, luego posteriormente lo sancionó y le pidió excusas al país. ¿Qué otro partido de Colombia, en situación semejante, ha actuado con el rigor con el que procedió el Polo? Bogotá, 20 de diciembre del año 2019.